Vamos a ver historia, porque esto jamás había pasado, jamás, que una pareja de viejitos te dejen en el camino, gracias a la Cata Leia. Paz, bicha, vos te rebuscaste, lo hiciste bien, lo que pasa es que te falta coordinación con tu cabeza y tu cuerpo, pero es todo. No, bicha, no fue tu culpa, fue culpa del diablo porque él se hubiera rebuscado un poquito más. Él, él, esperábamos más de él, la verdad. Sí. Yo creo, yo creo que se confiaron, yo creo que se confiaron y ha de haber dicho, ah, mi mami el guardamelo, pero no esperábamos que estos maestros que son de la época del rock and roll de los ochenta, vinieran a. No, yo ya sabía que mi mamá, eso, se le da, se le da. Yo creo que se confiaron, yo siento que se confiaron, que quizás dijeron que porque eran las malas. Y sabe, sabe también qué les afectó, que perdiste el pie de papel y te dieron con el guardamelo. Entonces, como ustedes lo hicieron primero, ellos sabían que tenían que superarlo a ustedes. Si hubiera sido lo contrario, que ellos hubieran ido primero, ustedes hubieran dado más todavía de lo que pudieron haber dado. Cata Leia, no llores. Cata, la llama se apagó. Si lo quieren salvar, asterisco 23.3, voten por nosotros. Siga la competición. ¡Ay! ¡Ay! Prima, usted no va a friar, así somos todos los de la familia. ¡Eso así es! ¡Pierde, prima! ¡Así que no te ha sido! ¡El micrófono! ¡Un micrófono, prima! ¡Un micrófono! ¡El sapo es peor aún! ¡Ah, sí, hermano! ¡Patango! ¡Patalea! 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 ¡Así sinceramente! ¡Decido por qué te llaman! ¡Por qué te llaman! ¡Por qué te llaman! ¡Papá con la moto! ¡Así ya! ¡Con forma de corazón y todo eso! ¡Papá! ¡¿Por qué estás llorando? ¡Papá! ¡Por qué te... ¡No quería que usted partiera! ¡Noría que era nada! ¡Ay! ¡Pero... ¡No te preocupes! ¡En la vida siempre pierdes ese gano! ¡Yo perdí contigo y yo, bueno, perdí con vos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¡No te preocupes! ¡Tiene show de canto! no toda la vida se puede ganar y la verdad es que vos has sido una de las mejores de ti porque has dado todo no te sientas mal ahí tiene razón al diablo vamos a volver me da pena hacer lo que voy a hacer y me siento súper nervioso yo sé que a veces es tan grande las cosas que digamos por ejemplo decís no lo puedo hacer pero yo sé que en el fondo del corazón lo querías hacer de la mejor manera y yo sé que lo hiciste de una lo hiciste mejor de lo que yo esperaba pueden pasar 3.000 años así que sos una campeona para mí el dinero no importa aquí el dinero no importa vienen otras competiciones yo lo he pasado y la verdad es que y hoy otra vez para mí son una guerrera yo ya voy como 5 años y yo no dejo de perder oíste la puerta roja y si me hiciera con mí y si me hiciera con mí quisiera golpe con la quisiera perder otra vez con la catalina vuelvo a perder contigo para el público para el público que a esta pareja le tenía fe pero lo hemos decepcionado pero venimos más fuerte a todos los suscriptores también intentamos dar lo mejor pero no se pudo yo sé que ellos estaban más felinos ni nosotros pero a con Eric ahí para el que le mencionaste a Eric como mencionarle la mamá a la Casey a la desgraciada esta bicha así como anda maquillada así como anda cabal combinada no te ves tan fea fíjate no es que comparando la cara tuya normal con la que que traes todos los días de recién recién levantada y que ha estado toda la noche con chuleta ahorita unas palabras está más joven está concentrando vuelve porque despierte dale dale le doy gracias gracias al público a todos los que confiaron muchas gracias también disculpe ahí y lo mejor de mí sí sí yo siempre dije que tenía la fe de ganar la final porque siempre siempre con el diablo siempre ha ganado pero ahora no se pudo pero es una novela el patrón casi chingado así que va a tocar no pensé que es que no pensé que me prometo llegar a no hoy he dicho que he perdido con honor con una de las mejores bailarinas y con una de no mira tampoco con una bailarina con el mario yo lo que te iba a decir es que no tenemos paz bailarina no es la bicha pero lo que sí que se entrega se entrega y sabés y sabés que lo que lo que me gustó es que esta vez al menos yo no la escuché decir no puedo sino que vino sonrió hizo lo que tenía que hacer y dio lo mejor de ella esta vez no vino con que no puedo no puedo no puedo sino que voy a dar lo mejor porque para él somos los guerreros eso también importante que es cierto no ganaste el primer lugar pero ten en cuenta que ha ganado experiencia y esto en tu vida te va a servir Cataleya te va a servir para seguir compitiendo y no te des por vencida porque también la licencia tenía que sacar la desgraciada si no ya ves imagínate que chilló más ahorita cuando no sacó la licencia a licencia risa le daba y ahorita llora ay no que bruta yo le espero el otro día en los concursos las canciones me van a deprimir a mí yo tengo tiempo al no deprimir me es porque es muy triste muy tristeza mucha tristeza bueno después de tanto drama miren que chivo ha hablado esto dijo usted lo vamos a hacer algo más rápido y no porque ha tenido no quiero este show o sea este concurso ha tenido peleas ha tenido amor desamor desamor ha tenido drama sentimiento ha tenido enemigos ha sido uno de los mejores creo yo enemigos ajá ay ay ha sido uno de los mejores creo yo porque ha estado bien socado y apretado aparte de eso que eso de robar pareja estuvo bueno también está bueno esa dinámica porque ajá cabal 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 se cruzan después ok vaya la cosa está así no lo siento por tu culpa ok vaya vamos al ritmo al género duranguense la norma ya fue mía porque duranguense para eso vamos a llamar a sapo que hice y juan y caterine de verdad casi lo mismo que pasó se te trabó se te trabó me dormía la pata en el baño como no acá todos los días me pasa cuando estoy en una hora vaya vaya ajá aconsejamela por favor dale dale vaya ahora tenemos aquí a juan y la vaquerita que otra le toca de vaquera vaquerita vos no te esperabas este tango para esta ronda pero bailamos sola pero que hay no pero estuvo practicando y si así 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 se rebusca pues ok vaya entonces ya la vaquerita lo probó y dice que es pasable pasable y tenemos aquí a la ay sapo vamos a ver si valió la pena tu decisión porque vos papá pudiste haberte quedado con esta dicha no no te mira con quien no quedarme a acabal miedo que te quitaron el sapo de la ajá 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 vaya vamos a ver si tu decisión fue la correcta o no hoy no confía en vos me dice que él va a hacer todo vaya ok 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 vamos a ver si la decisión del sapo volvió la pena o si fue un error para mí fue un error pero si es que la verdad es la verdad es que es que es que yo hago el primer baile la verdad yo vi una cachiporra bailando en cambio de esta bicha con la competencia que tuvo con la angie personal huela yo me quedé como como razón el cubano no la quería soltar decía yo pero pero bien si sacó de que es capaz de cualquier ritmo entonces aparte de lo que vino a decirnos aquí que no sabíamos que tiene experiencia en un en un grupo de baile pues ajá y vos pues nomás cachiporra